Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Bruselas, Bell, la diplomacia europea, preocupada por escenarios violentos que pudieran presentarse en el contexto electoral, ha comenzado a actualizar sus alertas de viaje a México. Los ministerios de exteriores de Alemania y Holanda han sido los primeros en ajustar sus recomendaciones a sus ciudadanos que tienen previsto viajar a México en las próximas semanas. El primero de julio México celebrará elecciones generales. Será electo nuevo congreso y presidente, en el periodo previo a los comicios podrían aumentar las manifestaciones y haber intranquilidad, podría haber violencia. Evitar demostraciones, indica el consejo de viaje emitido por el gobierno holandés. Para los alemanes puede haber violencia mortal e ilmanía por su parte hace referencia a la violencia política desencadenada por la contienda presidencial. Indicó que en el periodo previo a las elecciones presidenciales, legislativas y estatales, la «violencia» está tomando fuerza contra los políticos, siendo en ocasiones hasta mortal. Esta también puede afectar a los transeúntes, señala, de momento, ningún otro país de la región ha modificado sus recomendaciones. El Universal, GMA 29 de mayo de 18, DAW calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.